De escalabro de Platense, de Ariel Sena, así empezaban las acciones. Albert Ellis, la panterita, el centro, corta bien el portero José Calderón. Aquí vamos a ver este cabezazo de Carlo Costri en una jugada que parece de esas para fotofinish de atletismo. Fíjese ahí la velocidad con la que van los dos jugadores, Juan Pablo Montes, y la celebración dedicada para su mamá, que vive en México, lo comentaba Carlo Costri, que marcaba el primer gol del partido y va a llegar el segundo de Albert Ellis. Hubiera conseguido un charro, pero bueno, está bien. Lo hizo muy bien, lo felicito a Costri. Aquí vemos el centro preciso de Eber Alvarado, qué manera de definir de Albert Ellis. Es estupendo el ahora co-goleador del campeonato, que luego controla y saque este disparo para el tercer gol del partido al minuto 33. Una enorme actuación la de Albert Ellis. Así estaba marcando el tercer gol, una gran tarde para este joven atacante de Olimpia. Disparo de lobo, muy poco de Platense en el partido. Centro, buscan para Carlo Costri, aquí se lesiona el portero José Calderón. Luego este disparo de Rommel Kioto, una amenaza de Jorge Cardona. Después este centro de Rommel Kioto. Y vea cómo se le pasa el balón a Ellis, dispara Méndez afuera. Que había entrado de cambio en el partido. Aquí este balón que casi sorprende al portero panameño Calderón. Remate que se va encima de la meta de Valladans. Tenemos que agarrar de vuelta el camino de...